Estamos pendientes de las noticias de última hora en el frente de batalla y la redacción está trabajando ya en las consecuencias económicas que va a pasar esta guerra. La factura de la luz ya es la más cara de la historia. Vamos a analizar todo lo que está en portada y a poner sobre la mesa cuestiones que creemos que debieran estar. Todo eso esta semana en las claves del siglo veintiuno. Esta noche a las diez y cuarto en la uno. Siempre en el aire, pero con los pies en la tierra. Contigo en todas partes. Información global para que vivas la noticia al instante. Estamos en tu onda. Sabemos escucharte. Radio Nacional. La información que tienes. Te deslumbrarán sus costumbres y su exquisita hospitalidad. Bienvenidos a Downton. Tus tardes están a punto de cambiar. Downton es una gran casa y los Crowley una gran familia. Downton Abbey. El viernes a las cuatro y media en la uno. Señor Naborsky, en su país ha habido un golpe de estado. Así que ahora usted es ciudadano de ninguna parte. Solo puedo permitirle entrar en la sala de tránsito internacional. De negado. Atrapado en el aeropuerto. Tom Hanks. La terminal de Steven Spielberg. Mañana a las cuatro sesión de tarde en la uno. No quiero morir. España no pasará. Seamos solidarios con Ucrania. Estoy asustada. Colabora en rtv.es barra Ucrania. Con el libro Bizcochos Esponjosos de Saber Cocinar, celebra cada día preparando los bizcochos más tiernos y esponjosos. Solo con Saber Cocinar. Maestros de la Costura reúne todo lo necesario para convertirte en un virtuoso de la aguja. Ya la venta a la Biblia de Maestros de la Costura. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. En España, lo llamamos igualdad. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Homenaje al pueblo de La Palma tras la erupción volcánica. Los reyes presiden el acto institucional en reconocimiento y apoyo a los habitantes de la isla. Mañana a las seis, las cinco en Canarias, en la uno y canal 24 horas. ¿Velocidad? 238 kilómetros por hora constantes. Géminis. Espera, espera. Blanco comprometido, repito, blanco comprometido. El domingo a las 15. Confirma. Confirmado, despejado, luz verde. Estreno en la película de la semana. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Hay tantos niños en centros de acogida. Soñaban con una familia. ¿Y si viene con dos hermanos menores? ¿Por qué nos hacéis esto? Pero no todavía una vez. ¿Qué problemas tenéis? ¡Cuidado! ¡Gracias, papá! ¡Familia al instante! Mañana a las 15, estrenan la uno. No se solucionan las...